Venimos a hacer una visita a Brisa del Lago y es lamentable ver cómo el reservorio más importante de Latinoamérica de agua dulce, en vez de ser una fortuna para estos vecinos, ha sido una gran desgracia. Hoy les ofrecen apartamentos sin papeles, les ofrecen refugios donde viven asesinados. Nosotros queremos de verdad que en 30 días esto se escabe en Aragua y nosotros nos comprometemos con el pueblo de Aragua y con la comunidad de Brisa del Lago, la de Los Cocos, la de Mata Redonda. Todos los municipios del estado de Aragua van a tener una respuesta de un gobernador que se llama Richard Mardo y por supuesto de todo su equipo que lo acompaña.